Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos el nuevo ticket de ensueño SR que nos dan por la salida del nuevo mundo, el mundo de Sextal así que hoy vamos a ver la mejor forma de gastarnos este nuevo ticket lo primero, como siempre, les recomiendo irse a la tendita porque ahí es donde explico mejor las cositas y ahorita vamos a ir con el ticket para que les den mis recomendaciones de cartas vale, primero vámonos a las cajas recuerden que este ticket lo pueden cambiar por cualquier carta SR a partir de la caja número 27 para abajo es decir, Truth Universe y Flames of the Heart están incluidos y todo lo que está abajo de ellos también vale, el primer consejo como siempre es no lo gastes al menos que estés 100% seguro si después de este video aún no estás 100% seguro de qué carta agarrar con este nuevo ticket te recomiendo mejor esperarlo al cabo que este ticket se caduca hasta finales de enero del próximo año del 2021 entonces, esto te puede ayudar porque si en las próximas cajas sale algo que a ti te guste y que ya haya salido soporte antes ejemplo con lo que está pasando ahorita en la nueva caja para los Bulleen hay soporte Bulleen y muchas personas están yendo para abajo para agarrar una de las cartas Bulleen que es SR entonces lo mismo podría pasar podría salir otra cajita que te saliera algo que tú quieres y podrías cambiar este ticket por una de esas cartas que te agrade luego, el segundo consejo es si vas a abrir Selection Box como siempre, primero abre la Selection Box ya que de ahí te puede sacar varias cartitas importantes ya tengo un video donde les digo si les conviene o no invertirle en la Selection Box y es para cada uno de ustedes con esos consejos ustedes van a decidir si les conviene o no la tercera es que generalmente usenlo para cartas Staples con eso saben que no importa que les toquen los decks siempre las cartas Staples serán útiles y también otro detallito es que a lo mucho consigan dos cartas de cada Staples ¿por qué? porque es posible que toquen sus cartas y más al ser una SR es muy probable que las limiten a dos y entonces ya no puedas usar una tercera copia o también al estar limitado, ejemplo a tres ya no lo puedas combinar con otras cosas que estén limitadas a tres entonces por eso es que siempre les conviene más tener variedad a cantidad y el último punto a considerar es la antigüedad y la utilidad de la caja entre más nueva sea la caja generalmente tiene más utilidad quiere decir que hay más cosas que te pueden servir actualmente y las últimas cajas son las que menos te van a servir las que tienen menos utilidad y por lo tanto como nada más hay una o dos cartas si son buenas puedes invertirle un ticket en dicha caja el ejemplo siempre va con lo del Curibo casi siempre nada más quieren Curibo entonces puedes agarrar un ticket del sueño UR para el Curibo pero para cajas más útiles que haya varias cositas es mejor gastarse tus gemas abrirlas para así evitar gastar muchos tickets y sacar todas las cartas con puras gemitas vale habiéndome dicho mis recomendaciones generales vamonos ahora si a lo que es el nuevo ticket del sueño recuerden que tienen un mes para agarrarlo del arcón y a partir de ahí les va a permitir gastárselo hasta el último día de enero aquí está, se exhala vale como siempre les recomiendo filtrar por fecha de publicación y hacia abajo para que vean las últimas cartas que han salido y no sé por qué el ticket UR no tenía esto pero bueno este si lo tiene así que píquenle a esto así se evitan gastar su ticket en una carta que sea de evento siempre gástenselo únicamente en cartas de cajas o estructuras en caso de que sean free to play ustedes si no son free to play entonces si les recomiendo gastarse el dinero en las estructuras porque son seguras las cartas ahora si mis primeras recomendaciones siempre van para staples en esta ocasión voy a poner magia y trampa a la vez siendo que aquí ya están un poco más niveladas especialmente las primeras dos cartas que son las más recomendadas la primera es déjenme achicar nada más dónde están ya que ahorita que están juntas magia y trampa se me pierden aquí está la primera es agujero de trampa traicionero esta es una muy muy buena carta incluso con una milla de alimento a dos puedes destruir dos monstruos pueden ser dos del adversario o un adversario o uno tuyo dependiendo de lo que te convenga en ese momento y también como número uno también pongo al hola tornado la verdad es que son el mismo caso esta carta se usa muchísimo para los nuevos decks o TKs que no tienen ninguna limitación ahora lo que sí tengo que mencionar es que ambas están en una mini caja mini cajas que son de 80 sobres y actualmente están las promociones de 50% de descuento en gemas por lo tanto en promedio te vas a gastar 1000 gemas en nada más sacar una sola copia de estas pero por supuesto si es la única carta que te interesa igual y mejor ahorrate esas gemas te las gastas en otra cosa y consigues una copia de estas cartas también si quieren ver ese video de mis recomendaciones de que cajas abrir con el 50% de descuento 25 gemas por sobre está apareciendo ahorita en la parte derecha sobre la pantalla o en la descripción de este video vale después de eso yo creo que pondría a bueno igual podría mencionar a las ofrendas ya que estamos por aquí pero esta sería como tercera opción recuerden que también esto está en Selection Box entonces igual y les pueda salir la carta está en una caja que no es tan abierta es la de Star 2 Acceleration entonces si la consideran si la quieren agarrar puede ser una buena opción y la otra carta que iba a recomendar también es Corriente Concentrada igual muy buena carta también Konami ya la ha tocado a 2 porque es una buena carta para hacer OTK y bueno como ya están aquí de una vez voy a terminar con las cartas de magia que recomiendo que son la fusión de Neos y la fusión de Ojos Rojos obviamente esto es exclusivamente para las personas que sean free to play o también para los que quieran una copia de alguna de estas cartas porque es brillante esta vez y podrían usar el robar sentido opulencia de Kaiba Corp esto podría ser una muy buena forma ya que ahora es brillante aseguran tener una de estas cartas brillantes pero bueno en esa nada es una opción para las demás cartas de trampa luego pondría Mala Puntería esta si es una muy buena carta se está usando muchísimo actualmente lo bueno igual esto va a ser una opción para los free to play ya que también está reimpresa en Dragonity Overdrive de hecho incluso para los free to play de aquí pueden sacar una copia y luego si quieren una segunda copia pueden sacarla con el ticket y otra carta de trampa que tal vez algunos puedan considerar bueno que yo lo estoy considerando más bien es la unión del super equipo fuerza de amigos esto es porque te permite hacer otra invocación especial desde mano cementerio y ya con eso tienes dos monstruos te puede ayudar muy bien para hacer unas invocaciones XYZ o sincro lo que quieras lo que necesites en ese momento buena carta y otras cartas a considerar extras nada más son cosas como el ataque sigiloso bajo el mar claro esto nada más es para decks de agua por ejemplo o también tenemos la pared de la irrupción pero como siempre yo os considero que la caja donde viene la pared es decente así que mejor abrirla así también te puede salir el cáliz prohibido que también podría ser algo que mencione como ticket de CR y con eso terminamos con las staples prácticamente porque monstruos casi casi son todos de un deck en específico entonces creo que el único genérico que podría mencionar ese R son algunos de los del extra deck ejemplo la entidad si es que la quieres pero el único que actualmente se usa es bla 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 ¿dónde está ese güey? ahhh 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 según yo si ya estaba por aquí vale creo que así que está hasta acá está el insector alimentado eso es porque la caja donde sale pues casi casi no tiene nada sale en una mini caja si no mal recuerdo si Secret of the Ancients es prácticamente lo único que se usa y nada más se usa para el deck de los cristones ¿por qué? porque su efecto es más como para salvarte el turno que se convoca no puede ser destruido entonces por eso es que se usa más para decks que puedan hacer synchros en el turno en el oponente como dije es la única que podría considerar genérica entre comillas y que es buena obviamente luego de eso algo a considerar también podría ser los dragones los blue eyes de la estructura por ejemplo si se quieren una tercera copia del dragón espíritu sabes que mejor lo voy a buscar ya como dragón espíritu ay wey déjame checar debe estar por aquí también hay un chingo que se llaman espíritu vale debe estar por aquí aquí está debe estar en espíritu ya que te vienen dos copias en la estructura podrás conseguir una tercera de estas o también si estás armando blue eyes puedes conseguirte el dragón plateado pero bueno estos ya son para decks en específicos igual hay gente que actualmente ah perdón no le quité esta cosa hay gente que actualmente está buscando los bullins entonces podrías conseguir al bullins llamado si quieres tener esta SR igual como dije está la promoción de 50% de descuento en cajas entonces si quieres conseguir más copias de esta la puedes hacer y otras opciones un poco más actuales creo que podrían servir también son Raiden normalmente buscarías la carta de magia pero ya con la banlist que la van a limitar a dos prácticamente Raiden se convierte en una tercera copia de algo que si quieres para el deck o el engine luminoso entonces podrías considerar esta y por último hablando de los decks luminosos creo que también podrías considerar la adivinaba todo lo que si es que creo que te conviene más abrir la caja porque siempre nada más quieres una sola copia de esta podrías sacarte una copia del comedor de estrellas y también en la misma caja viene la lanza prohibida entre otras cosas entonces creo que si te conviene más abrir la cajita de esta por eso es que lo menciono hasta lo último pero si como vieron para monstruos es más para un deck en específico y como dije antes si lo vas a gastar para un deck en específico que sea la última carta que necesites y bueno esos son mis consejos para este ticket de ensueño nuevo SR espero lo aprovechen compartanlo con sus amigos para que sepan exactamente en que gastarse estos nuevos tickets por mi parte eso sería todo muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en la próxima bye bye chau